El Hospital Filtro de Paro Están todos de... Sí, sí, están atendidos al regional Todo, aquí que lleven ambulancias se puede... Ya se estallan estas muertas, pues... No se duda... Bueno, no se duda... Cerrá el puesto de cerca cuando te mire para acá... No, no... No pasa nada... Normalmente la cara para ver que... A ver, lo vamos a subir para después... No, no, no... Bueno, no, no, no... ¿Vas a lanzar los niños, espérale, espérale? No, no... Ahora va a salir el ruerdo y se va... Aquí el ruerdo que te va a... Aquí el ruerdo que te va a... Te va a dejar de... No, 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 no... Hermano, los amigos... Están ahí al perro... Es que... Viste a uno firmó... Sí, están como tres firmando... ¿Están como tres firmando... Por la cinta de... ¿Están como tres firmando...? ¿Y sigue revolcando usted acá? ¿Están todos todos los demás? Sí, sí, se está revolcando... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!